Encontramos también cómo se han dividido las amistades reales. Me tomo a veces el tiempo de dar una vuelta por ahí y varias veces he encontrado algo que me sorprende. En otras ocasiones quizás hubiera visto a un par de cuates platicando, molestando y miran una patoja y van de molestar ahí. Pero hoy sucede un fenómeno que encuentro que a veces están los dos chavos ahí sentados, son cuates, son amigos, pero cada uno revisando su teléfono. Cada uno ahí viendo que le escribieron, que le publicaron, que hay de nuevo, que puede encontrar en internet y ya no se comunican. En realidad, hablando de conectarse parece que nos está desconectando. Por otro lado, por ejemplo, incluso algunos mencionan que ya se habla de un tipo de enfermedad que le conocen como trastorno de vibración fantasma del celular. Yo no sé si les ha pasado que en algún momento alguien quizás salió de casa y se le olvidó el teléfono y entonces no lo carga. Algo que muy pocas veces sucede cuando ya tienen la oportunidad de llevarlo. Pero alguien menciona que muchos han experimentado que de repente está vibrando mi celular y, ah, no, no traje el celular, pero yo sentí que estaba vibrando. Y algunos sienten incluso de cargar tanto el celular que el sistema nervioso les engaña diciéndole que están sintiendo que hay una vibración y en realidad no la hay. Y eso mencionan algunos que es un problema. Además, las redes sociales muchas veces nos engañan haciéndonos creer que tenemos más amigos. Yo te pregunto, ¿cuántos amigos tenés en el Face? ¿Cuántos amigos tenés? A veces es como una competencia. ¿Vos cuántos tenés? Ay, yo ya tengo tantos. Y vos, yo te gano, mano. Y ahí están ahí y encuentran alguna foto bonita y le mandan solicitud, aunque saber ni quién es, tal vez nunca le van a hablar, pero somos amigos en el Face. En realidad las cantidades en el Face aumentan, pero ¿cuántos de ellos realmente son tus amigos? Los conoces, compartís con ellos, les hablas, tenés un tiempo para divertirte, te apoyan y todo eso. Quizás no lo hay. Y entonces hay una extraña sensación engañosa de que nosotros estamos conectados cuando en realidad no lo estamos. Por eso cuando hablamos de ser amos o esclavos de la tecnología, debemos considerar la esclavitud silenciosa de la tecnología. Y a mí me llamó tanto la atención realmente poder ver estos aspectos que a veces nosotros no los percibimos. Pero quisiera comenzar hablando acerca de cómo la tecnología nos va esclavizando sobre un aspecto que quizás no mucho le ponemos coco. Se está hablando de que una de las cosas que la tecnología está alcanzando es que está cambiando el cableo del cerebro del ser humano. O sea, la forma en que nosotros procesamos información, la forma en que nosotros estamos organizados cerebralmente, realmente está cambiando. Y quisiera compartirte algunos de los cambios que ha provocado en el sistema, en el cerebro, ¿verdad? Que es algo que maneja todo el resto del cuerpo. Una de ellas es lo que se le conoce como el sistema de placer o núcleo de acúmbens. Esa es una parte del cerebro que es la encargada de producir placer en nosotros. O sea, es la parte del cerebro que hace que sintas, ¡ah, qué rico, qué bueno! Es esa parte. Quizás algunos aquí ya están con algo de calor y que les pasaran una sucoca bien fría, ¡ah! Eso lo produce esa parte del cerebro que se le llama, ¿no? La parte, el sistema de placer. ¿Qué sucede con la tecnología? ¿Qué hace con ese sistema del placer? Fíjate que es interesante cómo la tecnología lo que hace es que eleva esa parte, el sistema de placer lo estimula demasiado. Lo estimula demasiado. De tal manera que en algún momento uno ya no está contento con ver un rato, ¿no? El Face o con estar chateando un rato. Uno ya no está contento con eso. Quiere más, más y más. Y estamos nosotros exponiendo demasiado el sistema de placer. Lo estamos estimulando demasiado. Es demasiado. Yo no sé si han dado cuenta ustedes, por ejemplo, alguien se sienta a ver su muro, a revisar el Face. Y dice, solo un par de minutos. Estás haciendo la tarea, ¿no? Y ya para mañana hay que entregarla. Ya no tenés tiempo. Y dices, voy a revisarla solo unos minutos. Y te sentaste a revisar. Y cuando te diste cuenta, pues no solo fue unos minutos, ¿verdad? Se fueron 20, 30, una hora ahí sentada y revisada. Y no sé qué. ¿Por qué? Porque el sistema de placer ha sido tan estimulado estimulado que necesitas más tiempo ahí para sentir la misma estimulación. De hecho, es lo que en algunos momentos causa tanta adicción. Por ejemplo, cuando hablamos juegos en internet. Ustedes conocen varios juegos en internet y vamos a ver un poco más de eso adelante. Pero eso es lo que hace. Estimula demasiado el sistema de placer del cerebro y entonces hace que nosotros cada vez querramos más y más y más. probablemente pasó eso con tu primer celular.